de regionalización o de descentralización, que realmente siguen siendo en mi concepto tímidas porque aunque abrió la creación de algunas leyes en la primera intervención, creo que es claro lo que se planteaba y es, tenemos figuras pero con gran perro siempre. Cuando llegamos a la alcaldía, Ojairo y otros alcaldes, hicimos el esfuerzo y de hecho porque lo vivimos a diario, de aquí salgo con Jairo a hablar de la vía Baracarreja-Sogamoso y de aquí hablamos mañana del río y aquí hablamos pasado mañana de la seguridad y todos los días hablamos y todos los días trabajamos con una caja de recuerdos bastante pequeña que tenemos para trabajar los dos y es lo que nos toca. Entonces en algunos espacios hemos avanzado y en otros espacios estamos en pañales y estamos ahí muy tibios aún. ¿En qué hemos avanzado realmente? Pues en lo que hablamos, en lo natural, en el encontrar, en lo que hablamos una vez senadora, en la cultura, en lo que nos une sobre todo en el ser humano, en lo que somos como personas. Y la necesidad en algunos temas ha formalizado algo. ¿Qué ha formalizado? Del 2000 para acá, temas de seguridad, digamos que se creó el departamento de policía con el esquema regional, se creó ya la fiscalía con el esquema regional, se crearon algunas entidades de seguridad con el esquema regional.